¡Hola! Suscriptores, amigos y gente que les interesa saber sobre este Flash Flam. Bueno, vamos a poner a calentar una tacita de azúcar para hacer lo mejor del flam. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Saben qué es? Lo mejor del flam, la azúcar quemada. Ahí ya tenemos todo perfecto. Ahora nos vamos a poner a hacer el flam. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner 10 huevos. One, two, three, four, five, a ver, Juan, ayúdame. No sé inglés, lo siento. Six, seven, no, nine, eight, ocho, y el nine es el nueve. Nine, ten. Bien, excelente. Ahí los revolvemos. Hasta que estén todos... Listo. Cuando ya los revolvemos, agregamos un litro de leche. Todo, 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 todo. Genial, genial, genial. ¿Friado o caliente o da igual? Muy buena pregunta, Juan Manuel Martín. Qué pijo perfecto que tengo. Fría, caliente, tibiecita. Batimos de vuelta un poquito para que se mezcle y le echamos una taza llenada de azúcar. Excelente. Muy bien. ¿Y después me vas a dejar probar unas cucharitas? Crudo, ¿no? Porque hace mal a la panza. Ah. Listo. Ya tenemos nuestra preparación. Ahora que tenemos nuestra preparación, la sacamos del pote. Bueno, si observan al caramelo, ni lo toco. Y solito se va poniendo de este color. ¡Wow! El fuego... Mediano. No lo toqué, le eché la cuchara. Digo el pote. Ahora miren cómo quedó derretido. Después de batirlo un poco. Después de batirlo un poquito. Con una cucharita, por lo menos así. Ahora lo giro para cuando yo hago mi riquísimo plan y lo desmoldo. Salga todo cubierto con caramelo. Ya tengo ganas de probarlo. Bueno, ahí ya cuando pusieron un poquito alrededor, listo. Vamos a ir a ponerle la totalidad. Qué mala que mi madre no me deja comer las paletas. Despacito. Porque te dejo comer las paletas cuando es una torta, hijo. Pero de esto no se come y aparte el huevo crudo no se come. Pero no hay que pasarse de eso. No hay que pasarse de él. ¿Y por qué vos te pasaste? No. Ah, no, del centro no. No hay que pasarse de él. Que no tiene que sobrepasar el borde. Bueno. Y ahora con el horno previamente calentado. Unos cinco minutitos antes. Si quieren, como para que les salga más compacto el flancito. Y fíjate, Juan, si podés mostrar. Yo ya había dejado un bol con agua. Agua. Para poder calentarlo al baño de María. Y que el agua esté calentita. Entonces ya lo van cocinando de entrada. Y ahí introducimos el flancito. A ver, Juan, si me podés enfocar. Muy despacito. Muy despacito. Muy despacito. Y después se quemó. ¿No? Y esto siempre lo hace un grande, ¿no? Sí. Así no se quema nadie. Que es muy peligroso. O también se puede quemar un mayor. Ahí esperamos hasta que sea el momento de sacarlo una horita. Vamos a ponerlo aproximadamente. ¿Sí? Cumplida la hora, lo apagamos. Fíjense lo que quedó. Chao. Hermoso. Lo dejamos descansar. Lo ponemos en la heladera cuando se enfríen. Y esperamos hasta la noche. Para desmoldarlos. Vamos ahora a esperar hasta la noche a desmoldarlos. Porque ahora estamos de día. Lo pusimos para abajo con una superficie plana. En lo posible media huecada. Porque van a ver que les va a salir mucho líquido. Y ahí el flancito hermoso. Que le quedó muy bello. Lo dejan hasta que se enfríe un poquito. Y baje todo el caramelo. Bye.